Ya yo le duele, que soy menor y no andamos na' pa' la tele No como ustedes, no somos iguales Andamos radio en la calle y con los metales Acti Sociales Oye este tira en el menor puro acti Sociales, más na' A estos judas le duele, una casi linda en el Mercedes Con mi ganda siempre radio y estamos contando papeles Como ustedes le duele, lo es mi progresar y general La mamona a Mecheles, voy a comprar Yo sé que le duele, que a mi never no pueden llegar Voy a coronar el billete, voy a contar Quienes son ustedes, que mi nombre vienen a ensuciarse Agamos la cuareta y te asiendo ratatá A estos judas le duele, da' Lo es mi termina por mi ganda siempre radio y estamos contando papeles Como ustedes, lo es mi progresar y general A mi mamona a beber le voy a comprar Yo sé que le duele, que a mi never no puede llegar Voy a coronar el billete, voy a contar Quienes son ustedes, que mi nombre viene a ensuciarse Se nos joda por el traíte y hacemos ratatá El de Jairoera Puro es menor en mi mano una cuarenta Mi salgo conducta una peina de treinta A los giles le duele porque ando matando la liga A su perra soy quien la revienta Leitando un coqueo por la santanita Peco manda la vende a tu coleguita De menos rankeando en la navecita Y ahora saltando con puro terrorista Llego dueño del terreno a doscientos Yo nunca le freno dale Perpizaje falso y de charchazo yo te lleno Bereta con liglo extensionista Envolve M y la Porsche R15 y R Es por la sonda abanico con los de veinte Mi ganka no te jeste silenciador pa' que suene bien potento Yo tu no brilla, brilla más lo brilla que en mis dientes A ti gente antirrana en esta mierda soy la mente Yo quiero comprarme una casa gigante Llenar a mi madre de joyas y diamantes Tenerle un Mercedes frontear en las redes Comprando en la Gucci dime que sucede Y le duele que yo suene por las redes Con los míos te matando eso es lo que le duele Que yo tenga todo lo que tu no tienes Con toda mi ganga cuento los de cienes En la calle estamos ready con metales Pregunta por mi banda somos puros anormales A los que tiran la pelada yo les digo corre y sale No le compramos a nadie aquí por los antisociales Y le duele que andemos en MCD Me roba a tu gata Ni un problema ella se vene Filanferra A estos judas les duele Vuelve que elédme de McDonald la Mercedes con mi ganga Siempre ready estamos contando papeles Bien le duele ось el urno progresar y generar A mamon x Ferre voy a comprar Yo se que le duele Que mi nieve no puede llegar Voy a coronar billetes y va a costar Bienes son ustedes Caminos revienen a ensuciar Sacamos la cuaretta y, le hacemos tratar A estos judas le duele Vuelve que elevery donde la Mercedes Con mi ganga siempre ready estamos contando papeles Bien le duele Durme meng vardır ingenerar A mi mamon x Ferre le voy a comprar Yo sé que les duele, que mi nivel no puede llegar. Voy a coronar billetes, voy a contar quiénes son ustedes. Que mi nombre vienen a asociar, se nos jodan por el país y te hacemos ratatá. A todos les duele, no el progresar, que se menciona mamá y yo le voy a comprar. Carros lujos, hoteles, vida natural y un apartamento estando en frente al mar. Yeah, les duele, les duele, les duele, demás carros lujos, mansiones y hoteles. Los tracheros están puestos pa'l millón, con todos los míos tomamos avión, yeah. Raulín, de menor son ando en la yeca, pa' los giles nos regalo manteca. Ando con mantines y un arma secreta, y pa' tu cara tengo una derecha. Pa'l mundo sueno red, y a mí me quiere la gente, vuelvo loca la lady, contando los de veinte. Mira el menor. Quieren matarme, tenemos conmigo a ti y yo que vamos a jodarle. Nací pa' la calle, ahora vengo a chimetarle. Ando en el machi pa' los tiempos anormales, anormales. Hablando así, hablando así, en el momento no va a ser na'. La espera bien firme, si van a llegar. Ando en pa' la tele, viven de mamá. Hablando así, hablando así. La espera bien firme, si van a llegar. Pa' trae los fleites, maná. No alumbre metales, si no dan plomo. Ando con los fleites, generando robo. Ando con el gatito, batido y plomo. Y los que apretan son de ma' voz. De ma' voz ustedes, digan lo que son. Tengo la perrera que mete presión. Chale con fullete, también con botón. Y la paren tan compañía de tensión. Este es el bichogo, cabrón. Están dolidos, porque hemos dormido. Y todo lo mío, yo me lo he ganado. Ando bendecido, la mía me río. Y sé que ustedes no pueden igualarme. De todo el progreso es que no. Que divina manda, yo digo que no. No van a parar, no nada les freno. A nadie miró menos, olvidé menos. Les duele, no ganan. No puede, no pa' na'. Les duele, no ganan. No puede, no pa' na'. Cabo, 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 cabo el chamaquito. Les duele que uno sea contagioso. Rasqueamos en la nave peligroso, todo mafioso. En la calle con los víos ready, fuerte, poderoso. Andamos en la victoria controlando los negocios. Milloneta, la caleta, la lopeta. No te me cuentes que te la hago cortillera. Te digo que la mano no se da, no te hacemos ratatá. Ta, 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 ta. Si no soy de menor, no vale. Somos bastardos, todos anormales. Que habla y ajá, y aquí a vos no te jales. Quieres tener lo mío, envidioso, cobarde. Volando el pantalón, juda, y ahora es tarde. Chuki, chuki, chuki indica. A estos judas les duele. Durme casi le ando en el Mercedes con mi ganda. Siempre reditamos contando papeles. Les duele, durme progresar y generar. Hacemos una meche, le voy a comprar. Yo sé que le duele, que a mi nieve no puede llegar. Voy a coronar el billete, voy a costar. Viene solo ustedes, que mi nombre vienen a asociar. Sacamos la cuarenta y te hacemos ratatá. Ratatá, tatatatá. Oye, no sigo family. Toma City, román. ¿Dónde están? Yo no los veo. Oye, Johancito en la casa. Quiero tener afecto en maná. El rap de la película. Otra vez partiendo en el beat. Hey, taco. Sobre los controles. No sigo family. Hey, que lo que. Hey, hey. Ya tú sabes quiénes somos, cabrón. Los ruedores, la Zara. Dímelo, Batito. Dímelo Salina. Dígaron. Ja, ja. Soy yo. Chuky, chuky, chuky indica. Oye, ja, ja. Da con la cena. Javier MF. Dímelo Chris. Ja, menor por siempre. ¡Truaco! ¡Gracias!